No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. Le está bailando. No puede ser. Coñita te ama. No me ama. Hola Marquín. Hola Reina, ¿cómo estás? Bien mis rey. Mejor ahora que llegaste. Sí, de verdad preciosa. Sí, porque ahora mismo me rompieron el corazón. Y te veo a ti y me alegra la vida. Pues qué placer que me diga eso Reina. Yo vengo saliendo. O sea, vengo entrando a mi casa porque una chica me hizo tener que gritar en la calle. Es muy fuerte. Guau. Pues mira, te cuento. Hoy conocí al amor verdadero. Me casé. Tuvimos una noche de miel. Ah, ¿cómo? Me casé, tuve una noche de miel, me enamoré y resulta que todo el mundo en los comentarios me decía él tiene novia, él tiene novia, yo no le creía porque él me juraba y me perjuraba que era mentira. Y cuando resulta que era todo verdad. Y ahora le estaba diciendo que amaba, que su relación no podía terminar. Y yo dije, pues, yo me voy a ir a buscar a mi Martín para que me alegre la noche. Ah. Segundo plato. Segunda opción. No. No. Tú sabes que no. Que lo de nosotros es de antes. O sea, claro. Lo tengo más que claro. Pero con... Bueno, en fin. ¿Crees que te dé algún consejo, mi reina? Dime, mis reyes. El infiel siempre va a ser infiel. El mentiroso siempre va a ser mentiroso. Lo que usted tiene que hacer, mi reina, es ampliar ese corazoncito bello que usted tiene ahí en ese pecho guapo. Es dárselo a la persona correcta, por favor. Dárselo a la persona indicada. Usted no puede estar rogando el amor a nadie. Ni tampoco puede estar metiéndose en relaciones de infidelidades. A menos, a menos que esa persona sea Cañita y sea su hermano. Hermano gemelo, no sé. ¿Me entiendes? Porque él tiene un hermano gemelo. Entonces yo no sé si es el hermano gemelo o es Cañita. ¿Me entiendes? ¡Eso es mentira! Él no tiene hermano gemelo. ¡Eso es mentira! ¿No tiene? ¡No! Bueno, si usted es tan segura, mi reina, entonces usted lo sabe nomás. Usted tiene más conexión con él. Yo no. De hecho, ni me sigue el cabrón. Yo lo sigo y no me sigo, cabrón. Dame cariño, Martín. Venga, Martín. Ah. Reina. Tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Verdad? Oye, pero Reina, ¿qué sientes? ¿Qué opinas? Me siento engañada. Me siento... ...usada. Espérame, espérame. Pues eso, que me siento engañada, utilizada. Siento que es la segunda vez que me pasa esto. Y ya y pues... ¿Por qué eso no tiene? Porque soy demasiado blandita. Y le hago caso a todos los hombres y me traicionan. ¿En qué momento llegó ese hombre usted, Reina? En un momento que estaba muy triste. Y sola. ¿Pero usted me tiene a mí? ¿Por qué tiene que andar ahí con cualquier persona, por favor? Quiero gente... Busquen personas como Martín. Siempre está ahí para ustedes. Por ejemplo, Anita. Es una mujer hermosa. Es una mujer preciosa. Tiene bonito corazón. Tiene bonito físico. Tiene bonitos hermosos sentimientos. Entonces, por favor. No hay que hacerle daño a mujeres así. ¡Gracias! ¡Ah, no! Cañita es... Cañita es el mejor del mundo. Cañita es la persona de respeto. ¿Qué? Nico, gracias, preciosa. Cañita es un ser humano de respeto. ¿Qué? ¿O estoy equivocado? ¿O estoy equivocado? ¿O estoy equivocado? ¿O... ¿Estoy equivocado? ¿Tú también me vas a traicionar? No, estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. Gente, eso es así. Háganme ganas. Parece... Anita, no te confundas. Hay hombres de respeto y hay hombres que son infieles. Pero Cañita es un hombre de respeto. ¿Por qué te dejas manipular? ¿Vieron? Dos hombres se dejan manipular muy fácil, gente. No tienen... Palabra ni concepto. Se dejan manipular. ¿Pero manipular por qué? ¿Por quién? ¿Por qué me estaba diciendo ahora algo? Y ahora... Me voy a dormir con mi oso. Ojo. Ey, ey, ey. Pequeña, ey, pequeña. Pequeña, no digas eso. No digas eso. Pequeña, no digas eso. Pequeña, no digas eso. Por favor, no te desanimes. La vida continúa. La vida sigue. La vida es un mar lleno de aventuranzas. Donde tú puedes elegir si... No puedes retroceder el tiempo. Puedes avanzar. Y dentro de ese avance puedes decir... Me sirve. No me sirve. Le doy otra oportunidad. Lo alejo de mi vida. Yo creo que... Hay segunda oportunidad en esta vida en donde hay que darse. Hay que darse. Hay que darse una oportunidad en eso. Puede haber sido un error. Puede haber sido el hermano gemelo. Puede haber sido... No sé. Cualquier cosa, reina. Él lo tiene, hermano. No, no, no. Es increíble. ¿Qué quiere que le baile, gente? Porque como él bailó a la otra chica, yo también voy a bailar a mi otro chico. Shakira, ¿eres tú? Huasca, huasca. Vamos. Eso. Eso. ¿Has soñado con esta persona? La misma que él estaba bailando. Claro que sí. La mismitica. La mismitica que él estaba bailando. Claro que sí. Nico, me quedé con la duda. Por favor, dímelo. Soy una despechada, sí. No, no. No, no. No, no. Estás bien. Sí. Aquí me están Mírala, míralo Míralo Oh, con... A ella la conozco Yo le pregunté por cañita a ella A ella la conozco Yo le pregunté por cañita a ella Se llama Trash, ella Sí, la conozco Pero mira, él tiene sombrero Cañita no está sombrero Sí, cuando estaba conmigo lo tenía puesto Me va a dejar y ella no me puede dejar ¿También no está sombrero contigo? Sí, tenía sombrero conmigo Tenía gorra conmigo, tenía lentes conmigo Tenía chaqueta conmigo, tenía todo conmigo Reina, Cañita y Alexis son personas distintas Él me dijo Alexis Pero él también tenía puesto Cañita Ay, no Reina, ¿qué es lo que te dice tu corazón? ¿Qué te dice a ti tu corazón? Que me engañó Que me engañó ¿Pero qué querés realmente tú? ¿Qué querés actuar? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés pensar? Yo lo amo ¿Tú lo amas? Entonces, que tú lo... Ah, ya sé lo que tú quieres Ya sé lo que tú quieres, Reina Ya sé lo que necesitas Tú lo que quieres es que te vuelvan a enamorar Que te reconquisten Eso es lo que una mujer busca Está en live Está en live ahora mismo Él O sea que está con otra mujer Y no te está reconquistando Ah, no Pero es imposible Porque yo tengo Cañita acá Es un gemelo Porque yo tengo Cañita aquí mirándome No puede ser hacer... No puede ser las dos cosas al mismo tiempo Ay, no Me va a bailar Él sí puede hacer las cosas al mismo tiempo No se rían de mí Reina No puede ser Eso, véanlo Véanlo Si usted tiene alguna cosa Consultenme Yo le voy a contestar ¿Qué pasó? Él está embarazado de mí ¿Cuándo hicieron tuqui-tuqui? Él está embarazado de mi hijo de su... Vamos a hacer la última batalla, Martín Y me voy Porque yo no puedo sufrir más con esto Esta tragedia Yo lo que te aconsejo es que... Es que tú Estés a respetar Tú como mujer tienes que... Hacer que... Si él quiere estar contigo Si tú crees que se equivocó Pero tú lo amas Tienes que permitirle que te enamore de nuevo Tienes que permitirle que se la juegue por ti Es que no sé si lo puedo perdonar Bueno, yo ahí no puedo decidir, no puedo meterme ahí Pero si él te muestra pruebas de que tiene un gemelo Que efectivamente... Que efectivamente... No sé, él no fue y fue otra persona Yo creo que debería darle una oportunidad Pero... La confianza obviamente se fue al carajo O sea que todo tiene que volver ahí con tiempo Tiene que ser equilibrado No sé, yo tengo a Cañita aquí Tengo a Cañita aquí Así que imposible Y la persona en el aire es otra persona Cañita, si estás viendo Si estás viendo esto Me siento engañada por ti Te mandé el anillo, me lo quité Si te mandó un anillo La cosa se pone seria Si te mandó un anillo es porque el hombre Le está bailando No puede ser Vieron Pero Cañita está trabajando para ir a verte, me dicen ¿Será eso, Silvia? Él no me está mirando ¿Cómo me va a estar mirando si está bailando? Qué curioso eso Por eso le baila Martín ¿Cómo bailaste? Que la gente me está pidiendo verte de nuevo Que lo des todo en la cancha ¿Hace cuánto que se conocen ustedes? ¿Hace cuánto que se besaron? ¿Se hicieron tukituki? ¿El anillo? Todo fue hoy Todo fue hoy Fue un amor a primera vista Gracias por la rositas Gracias por la rositas Gente, si gana Anita va a bailar La canción más sensual del mundo Si gana Anita va a bailar La canción más sensual del mundo Están haciendo la escena del Titanic 10 segundos 10 segundos 10 segundos Se fue al carajo, gente Se fue al carajo Todo esto se fue al carajo, gente Salgo un momento y ya Están dejados Ya nos peleamos, Dennis Se acabó la historia Me engañó Cañita te volvió Imposible Marina, ganaste ¿Qué te digo? Gané Pues, ¿qué hago? ¿Qué te digo? No, no, no 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 No Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? Me sentí totalmente bendecido ¿Les gustó? ¿Les gustó? Tengo que pensar en la Biblia Dios mío Jeremia 17 Qué bueno, qué bueno Bueno gente, yo estoy haciendo lo mismo Que él, vayas a decirle infiel a él Que me engañó y me mintió como una niña pequeña ¿Pero dónde aprendiste a hacer esos movimientos? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a hacer esos movimientos tan sensuales? Aunque todos No sé, yo aprendí solita No me mientas, dímelo ¿Quién te enseñó? Yo aprendí Yo aprendí solita Solo Sin tutoriales Sin tutoriales de ningún tipo de tutoriales No Sin ninguna instrucción Sin ningún instructor Sin ninguna instrucción Sin ninguna instrucción Ni nadita Ni nadita Uy, ese ángulo, por favor No entiende O sea, perdón Dios mío Me estoy poniendo nervioso Gente Esta mujer nos está seduciendo Tengo que pensar Net piensa en la Biblia Net piensa en la Biblia Net piensa en la Biblia Infiel Te moviste igualito que él Me dicen Oh ¿Qué haces de nuevo? Mira ese suceso Mírenme ¿Cómo se tapas? Me centra las tetas Ahora sí Vela Vela le pidió consejo A Dibardo Y Dibardo le dijo Que no se casara Que era muy Era muy joven Qué sé yo Pero él no sabe No ¿Qué coño? Ah, Jesús ¿Qué? 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 A la madre Oye, Jesús Lázate una ayuda por acá, pues Mira que me he quedado dormido Ay ¿Cómo te llamas? Gracias, Casandra ¿Qué pasa, Ania? ¿Qué le mandaron? Dios mío ¿Qué le mandaron? Dios mío Me mandaron 23 23 galaxias ¡Ah, la mierda! Dios mío Con Ania no me tengo que hablar ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Tú tan tranquila Con 23 mil puntos? Dios mío Saca screenshot Buscame que llamo Brad salió Como bizcoz ¿Qué? Miren Vamos a comprobar una cosa ¿Qué tan rápido Me banean Si salgo en pelotas? A ver, a ver Voy a probar Nos banean a nosotros también No, a nosotros no Lo banean a él, lo más Pero vamos a ver ¿Vamos a montar el culo? Si me levanto Baneado Voy Uno Dos Tres Brad con los ojos bien abiertos Soy chino, weón Me dejé me levantado Ay, Bradcito Yo estoy triste Carlos Si tú dices que cañita es tuyo Yo estoy muy decepcionada Porque me engañó Yo pensaba que él estaba soltero Pero no Tenía otra chica Sí, estoy decepcionada Y me siento De cuatro horas que te conoces con él Sí ¿Qué quedará para mí? Nos pasamos Que nos conocemos hace un mes Está embarazado Está embarazado de mí Entonces, ¿qué opinas de mí? Estoy llorando Que yo ¿Cómo le va a poner a ese bebé? Yo creo que los va a guardar Porque ya está con otra chica Me siento muy triste ¿Y qué estás haciendo si no te...? Pero reina, no Anita, por favor No, no Pero, pero ¿Cómo? Que te pongas camisa ¿Qué ambición? Que pongas camisa, ¿por qué? Ni que cañita sea mi dueño Cañita no te ama Cañita te ama Cañita no me ama Si me hubiese amado No me hubiese mentido Así, de esa manera Ay, yo estoy enamorado de cañita Es lo único que voy a hacer Mira, me dicen Dile a Carlos Dile a Carlos Estoy cumpliendo por cañita Y me dice que está enamorado de cañita Bueno, yo lo tenía primero